Es extraño cuando no participas. ¿Tío? ¿Sí? Cuando tú estás... Cuando usted... Estaba viendo como parecido como unas letras. ¿Unas letras? Sí, como... Un misterio. Un misterio. Un misterio por resolver. Un misterio por resolver. No sé por quién pasó eso. Un misterio por resolver. Un misterio por resolver. ¿Tía? ¿Sí? ¿Una consulta? ¿Podemos mandar el audio hoy día para que usted vea si está bien? ¿O para ver si tiene que ser más lento? Sí, sí. ¿Y cómo se lo mando? Porque no creo que mi teléfono no ve. Si tenía grabadora de audio, se lo mando directamente por WhatsApp. Mire, hay algunos que me lo han mandado directamente por WhatsApp, pero su teléfono sí debe tener el... ...grabadora de audio. Ya. Si no, pues así se lo mandó por WhatsApp. Bueno. Gracias. Estaba mirando aquí mi teléfono para decirle dónde puede encontrar el grabador de audio, pero como no lo conozco mucho, no lo encuentro. Ah, en herramientas, ahí encuentra. En herramientas, ahí va a encontrar un ítem que dice grabadora de voz. ¿Sí, Vicente? ¿Ese me hace? ¿Qué te conoces? ¿Qué te conoces? ¿Qué te conoces? Ya yo no lo tengo. ¿Qué no tienes, Colombo? No, no tengo para grabar el audio. Ah, pero pueden grabarme directamente por WhatsApp. Por ejemplo, Alexander me mandó su audio en un WhatsApp directamente. Tía, ¿quién está conectando? ¿Quién está aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es la mamá de Vicente. Es que está con el nombre del teléfono de ella, por eso. Es Vicente. Ya, niños, vamos a partir con nuestra clase de lenguaje, ¿ya? Primero que todo, justamente les iba a decir que mañana es el último plazo para que me envíen los audios de Cosita Linda. Ya varios compañeritos me lo han mandado, pero algunos todavía faltan. Así es que para que los que todavía no me lo mandan me lo puedan enviar desde hoy día y mañana. Tía, es que yo no sé qué parte es. ¿Qué audio es? ¿Qué tiene que enviar, tía, para mañana? ¿Un audio? A ver, espérame, déjeme volver a leer. Miren, aquí a todos los papitos les mandé este cronograma. Usted lo tiene, ya, en ese cronograma, en el día viernes del 22 al 26 de marzo. Espérame, es que para decirle qué es la guía. Ah, ya, es en la guía de la sesión 8. Ahí dice, la sesión 8, usted va a esa guía y en esa guía hay un texto que Colombo se tenía que aprender esa semana, del 22 al 26, y grabarlo y mandármelo el audio mañana, a más tardar mañana. Ya, entonces en esa guía, en la sesión 8, para que la busque, dice arribita sesión 8, y ahí hay unas líneas que ella se tiene que aprender y mandármelo el audio, ojalá leen todo, y con las entonaciones que correspondan. Ok, ya, tía, gracias. Gracias a usted. Ya, niños. Entonces vamos a partir. Qué bueno que ya la mayoría, aquí Fernandita me lo mandó, aunque me lo va a mandar de nuevo, su audio. Alexander estaría ok, y Vicente ya me dijo que me lo iba a mandar más ratito. Así que, muchas gracias. Y Colombo tiene hasta mañana, mi amor, ya, así que para que lo pueda practicar, y lo grabar mañana, él me lo manda. ¿Sí? Ya, es que no la había practicado porque no sabía. A lo mejor no estuviste en esa clase, pero cuando uno falta a una clase, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esperar que la tía le diga lo que tiene que hacer, tiene que preguntarle a algún compañero, o a la tía, mandarle un audio, y dice, tía, ¿qué vimos hoy? ¿Qué vieron hoy día en la clase? Que yo no pude estar. Para que así vayan a ver qué hacer. Ya, y los videos están también en YouTube, por si faltas a alguna clase, la puedes ver ahí después. Ya. Súper. Ya, niños. Hoy día vamos a partir, les voy a compartir esta pantallita, aquí está escrito el abecedario, ¿ya? Y el abecedario está compuesto por hartas letras. Yo sé que ustedes conocen algunas. Por ejemplo, yo sé que conocen estas. A ver. También sé que conocen... Hoy está volviendo a llover, qué rico, me encanta la lluvia. Ya, también sé que conocen... ¿Y quién está lloviendo? Esa, aquí en Villarrica sí. Aquí está soleado. Oh, y ayer llovió allá y acá no. Ya, también sé que conocen esa. Si hay alguien que no conozca alguna, no importa. Yo estoy solamente marcando las que creo que la mayoría conoce. ¿Ya? Esta también. Después las vamos a nombrar. También esta. También, a ver, ¿cuál más está? Y también esta de acá. Uy, me falta una importante que todavía no es marcado. Esta de aquí. A ver, se me movió ahí. Ya. Miren, niños. La mayoría de ustedes debiera ya saber, conocer o haber visto algún día estas letras que yo marqué. Acá tenemos la A. También tenemos aquí la E. Acá tenemos la I. Esta de aquí es la L. Esta es la M. Tenemos la O. Acá tenemos la P. Aquí tenemos la S. Es como unas serpientes. Y la U. ¿Ya? Esas letras. Algunos yo sé que ya las conocen. Otros las están recién aprendiendo. Así es que estamos bien. Colomba, ¿qué nos quieres decir? Ya. Es que yo me sé todas las vocales y letras del abecedario. Maravilloso, Colomba. Por eso digo que yo sé que algunos ya se las saben. Yo sé que algunos conocen más. Pero también sé que algunos están recién aprendiéndolas. ¿Ya? Entonces, nosotros todos tenemos que ser respetuosos de los tiempos de las demás personas. Porque no todos vamos a aprender igual de rápido o igual de lento. ¿Ya? Muy bien los que ya estén aprendiendo algunas letras. Miren. Si ustedes se fijan, en cada círculo rojo hay dos letras. Pero que su sonido es el mismo. ¿Ya? Ya. Dieguito, ¿puedes apagar el micrófono, mi amorcito, por fa? Gracias. Ya. No rayen la pantalla, niños. Voy a explicar algo y después vamos a hacer un juego. Ya. Aquí está la letra A. Está esta. Voy a poner otro color al lápiz. Ya. Esta, que es la más alta, es la mayúscula. Y esta, que es más bajita, es la minúscula. Pero las dos son la letra A. Ya, que se pronuncia haciendo un círculo con la boca. A. Lo mismo acá. Tenemos la E mayúscula, que es la alta, y la E minúscula. Pero es la misma letra E. La I mayúscula, ¿cierto? La I minúscula. La I. Esta. Aquí la voy a separar, porque si no va a parecer que fuera otra letra. Esta es la L. Está la L mayúscula. Y está la L minúscula. La letra L se pronuncia poniendo la lengua arriba, atrás de los dientes superiores. La L. ¿Ya? Y la M, con los labios juntitos. La M mayúscula. La M minúscula. Luego tenemos la O, que también es formando un círculo con la boca, pero un círculo más pequeño. O mayúscula y O minúscula. Luego tenemos la P, que es haciendo vibrar los labios cuando hago el sonido. P, como que quisiera sacar el aire de mi boca. La P mayúscula y la P minúscula. Luego tenemos la S, que es como les dije yo, como una serpiente. Así S, una mayúscula y la otra minúscula. Y por último, la vocal U, que es la mayúscula y la minúscula. Quiero que cada niño mire bien las letras que encerró la tía, porque el juego que vamos a hacer es usando estas letras. Quiero que mire bien las mayúsculas y las minúsculas. Voy a dar un minutito para que todos las miren bien, para que después las puedan reconocer. Míralas bien Alexander, míralas bien Vicente, mira bien las letras. Ok. Ya niños, ahora que ustedes vieron esas letras, vamos a hacer un juego de formar parejas de letras. ¿Ya? Entonces, van a tener que encontrar, por ejemplo, la A mayúscula con la A minúscula. Van a tener que encontrar la mayúscula con la minúscula. Y así cada una de las que yo encerré. Vicente, ¿tú nos quieres decir algo? Que veo ahí tu manito arriba. Llego con atención. Ya. Que yo se acababa mi clase. Vicente, ¿tú nos quieres decir algo? No. 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 Quería decir. Ya sí me fui a hacer, pero ya se me olvidó. Ya se te olvidó. Ok. Y ahora que se integraron más niños, antes de empezar el juego, les voy a recordar que ya la mayoría de compañeros me envió el audio con la grabación de Cosita Linda. Recuerden que me lo tienen que enviar a más tardar mañana. Ya me lo envió Esteban, ya me lo envió Alexander, ya me lo envió Diego y Florencia. Florencia. Así que el resto me lo tiene que enviar también. Ok. Fernandita me lo envió, pero lo tiene que grabar de nuevo porque le pedí un favor chiquitito. Así que me lo va a volver a grabar. Ya. Vamos entonces a hacer este juego. Les voy a compartir la pantallita para poder comenzar. Esto está aquí. Para poder jugar necesitamos respetar los turnos de los compañeros. Así es que yo voy a ir nombrando y vamos a respetar los turnos. Espérenme un poquito. Parece que no los dejé el audio para que puedan escuchar. Ahora sí. Sí, ahora sí, tía. Ya, mi amor. Tía, por cierto, estoy con audífonos. Qué bueno. Ya. Entonces. Están revolviendo los pares. Ya. Yo voy a sacar primero un lápiz porque necesito recordar los turnos. Los turnos de cada niño. Los voy a ir a... Ya. ¿Cómo vamos a jugar esto? El primer turno, por ejemplo, yo se lo voy a dar a Colomba. Y Colomba, con el lápiz de su computador, me va a marcar dos rectángulos que ella quiera dar vuelta. Ya. Colomba, ¿marcas solo dos? Ya. Ya. El resto va a tener que memorizar los que Colomba dio vuelta. Ahí marcó uno. Ahí está Colomba. El resto, mire la letra que está. Y a Colomba. Y a Colomba. ¿Dónde estará la otra I? La I mayúscula. Márcame otro rectángulo. Ahí abajo. A ver. No, era la L. Bien. Ahora le toca el turno. Borra, Colomba, lo que dibujaste, para que otro compañero pueda rayar. Ahora le toca el turno a Diego. ¿Qué, Diego? Marca dos. Tienen que formar pares. La I mayúscula con la I minúscula. La A con la A. No sé cuál encerraste ahí. Marcaste. Tía. ¿Este, Diego? Tía. Esta y esta. Ya. ¿Esa? La L. ¿Y no te acuerdas dónde estaba la otra L? Sí, aquí. Y a eso hay que hacer, tratar de buscar los pares, no marcar al tiro a las dos. ¿Viste? ¿Dónde está la otra? Tía. Colomba. Hay que encontrar la I. Las parejas. Las mismas, solo que mayúscula y minúscula. Sí. Ya, Diego. Marca la otra. ¿Cuál quieres que dé vuelta? Listo. Esa. Pensé que sabías dónde estaba la otra L. No, era las. ¿Qué? Cambián. El resto tiene que ir recordando dónde están las letras. ¿Para qué? Porque el que hace más parejas es el ganador. Ya. Le toca ahora, no rayes más, Diego. Le toca ahora a Esteban. Esteban, marca una pista para darte la vuelta. Alexander, borra eso porque es el turno de Esteban. Ya, Esteban. Ahí marcó una. Y aquí, marco la otra. Muy bien, Esteban. Ganaste un par. Ok. Borra los puntitos. Ahora, le toca el turno a Florencia. ¿Estás ahí, Florencia? Sí. Marca el link de vuelta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lleguido, apaga tu micrófono mientras alguien está cantando y escucho. Tienes que marcar dos cartas que quieras que yo te dé vuelta para encontrar parejas de letras iguales. Ya. Ya. ¿Cuál te doy vuelta? ¿Esta? ¿Cuál te doy vuelta? ¿Cuál te doy vuelta? Esa. Y esa. Mira, la E y la P. No son iguales. Ok, Florencia, borra los puntitos. Ahora le toca a Alexander. ¿Y Alexander? Voy a borrar los puntitos de la Florencia. Ahí está. Que Alexander marque sus cartillas. Luego se prepara a Vicente. Que le va a tocar a Vicente. Ahí, Alexander, la O y la P. No. El resto recuerde. Ya. Ahora es el turno de Vicente. Vicente, marque sus cartillas. Disculpe, tía. ¿Cómo? Disculpe, tía, que tengo ganas de ir al baño. Vaya, mi amorcito. Mientras Vicente marca sus cartillas. Mientras Vicente marca sus cartillas. Ahí marcó dos. Veamos. La P. Y la P. Muy bien, Vicente. Ganaste un par. ¡Excelente! ¡Qué fantástico papu! Ya. Ahora es el turno de... ¿Qué más está por ahí? No, estoy viendo la pantalla. ¿Quién me dice quién falta? Cúmbalo, 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 cúmbalo. La Fernandita fue al baño. ¿Quién me falta? Tía, tía parece que yo. Ayúdenme. Víctor, tía. El Víctor. Ya, el Víctor. Víctor, marca dos para darte la vuelta. Gracias, niños, por avisarme. Víctor. Víctor. A ver. Lo paré un poquito para poder mirar. ¿Dónde está Víctor? Ahí. Ya. A lo mejor no está. Ahí está. Ya, Víctor. Ahora lo voy a poner para que marques tus dos cartas. Marca tus dos cartas. Víctor. Tía. Sí. ¿El Alexander está? Ya, ahí Víctor marcó esta. la O y esta no, no eran iguales Víctor, lo siento sigamos participando ¿El alhechado participó? ¿Fernandita volvió? Sí, sí participó ¿Fernandita? Fernandita, si quieres pide autorización para que puedas ocupar mi lápiz Aquí solicitar Ya Fernandita, ahí te di permiso Ahora, aquí está mi mouse Ahí lo está Da vueltas dos, solo dos Tienes que apretar encima Ya Y busquemos la otra ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No, no era Ya Fernandita Y Amanda podrá Fernandita no me muevas más la manito ¿Ya? Es que quería así como sacarle para que no No, pero es que después te va a tocar de nuevo entonces dejémoslo así nomás Ah, ya voy ¿Amandita podrá marcar o no? No la veo ahí en la pantalla parece que no puede Ya Yo veo Ahí está Ya Entonces como ya todos rotaron Ah, ahí está Amanda Amanda ¿Puedes marcar en la pantalla? ¿Ahí? ¿Puedes marcarme con el lápiz? ¿Quieres que de vuelta? ¿Puedes marcarme con el lápiz? 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 No, parece que no puede Fernandita Ya, después Amandita no puedes Como que se le pega un poquito parece Quería darle la oportunidad Amandita sabes usar el lápiz en la pantalla No, no puedes Espérame Colomba que ahí me está Ya mi amor ¿Qué hacen los compañeritos ya? Ya, una lata se salió volando Nada Ya, ahora Vamos a ver los turnos Le toca entonces a Colomba nuevamente Ya Colomba, márcame ¿Cuáles quieres que dé vuelta? Trata de recordar las que ya hemos visto Colomba, ahí está la O Y acá la U Ya, borra a Colomba Y le toca de turno a Diego Diego Ya, yo también quiero ¿Quién me dijo? Este Yo, la Florencia Pero todavía no te toca Florencia, te toca después de Esteban Ya Diego Más ¿Cuál más? Y este ¿El de al lado? Este Muy bien Diego De ganaste un par Borra ahora las líneas Y le toca a Esteban Vamos Esteban ¿Qué turno? Ya, Díaz Ahí está Ya, creo que Esteban se va a ganar otra ¿Quién sabe? ¿Quién es Esteban? ¿Eh? Eh, adivina ¡Uh, no! Puedes borrar el puntito Esteban Toca ahora a Florencia Ya Florencia, ahora sí A ver Florencia Muy bien Florencia Vayan borrando sus puntitos ¿Ya? Le toca ahora a Alexander Y Alexander Tu turno Vamos a borrar esos puntos Para no confundirme El turno de Alexander Alexander, ¿estás ahí? Ustedes lo ven Alexander Ahí me está marcando Y Alexander ¡Oh! ¡Sí! No son par Turno de Vicente Ya Vicente Te toca de nuevo Vamos Vicente Ahí marcó uno ¡U! 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 ¡Muy bien Vicente! Ganaste tu segundo par ¡Excelente! Turno de Víctor Ya Víctor Ya Víctor Ya Víctor Turno de Víctor Ahí marcó una Y ¡Oh! ¡No! Turno de Fernandita Bueno A ver Fernandita Te vas a recordar ¿Dónde había un par? Listo Ya Muy bien Fernandita Ganaste un par ¡Excelente! Ya Le toca a Colomba Llamamos Colomba ¿Cuál es? Te doy vuelta ¿Cuál Colomba? Espera que todavía no me aparece Ahí está Ya Uno ¡Oh! Y Y A ver aquí ¡Oh! Muy bien Colomba Turno de Diego Diego ¿Diego? ¿Diego cuánto me toca ahora? ¿Cómo? ¿Cuánto para que se termine? Eh Poquito Pero te toca Diego Esta Esta Y Esta Y esta A ver ¡Ah! ¡No! Esteban Te toca Ay Es que no estoy viendo la hora Dieguito Pero poquito Me toca Esteban 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 Ahí La A Y Y ¡No! Le toca ahora a Florencia de nuevo ¿Qué es Florencia? Este Florencia La A Sí ¿Cuál más? Y Esta ¡Ah! Muy bien Florencia Y El último Le toca A Alexander Parece que Alexander Se ganó Un par Porque Queda el último Alexander Márcamelos Este Y Hola Y Muy bien Alexander Juego Completado Ok Oye Lo hicieron Muy bien Mira Yo aquí En esta hojita Iban Los Y los Puntos Que hacía Cada uno Entonces Colomba Hizo Un punto Diego Hizo Un punto Esteban Hizo Un punto Florencia Hizo Dos Puntos Alexander Un punto Vicente Dos Puntos Víctor Quedó En este En este juego Sin punto Y Fernandita Un punto ¿Ya? Pero Siempre en estos juegos Lo importante No es el que hace Más puntos ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Lo importante es divertirse Tía Divertirse Divertirse Aprendiendo Muy bien Tía Participar Siempre Participar Participar Cierto Vicente Muy bien Ya niños Los dejo entonces En su recreo Y nos vemos en 10 minutitos En la clase siguiente Aprovechen de ir al baño De ir a tomar agüita Y nos vemos En 10 minutitos Chao Adiós Adiós Chao 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 ¿Colomba? Pasó la tía Entregando la guía ¿Ahora? Sí Chao La tía La orena Chao Ah pero la tía Lorena Ya Pensé que Y le entregaste Las guías ¿Qué? Las guías Tienes que Nunca había que entregarlas Mañana Es que se supone Que mañana Iban a pasar repartiendo Pero si pasaron hoy día Hay que entregarlas Hoy día Mamá había que entregar Hoy día Las guías Vamos aемся Vamos a ver Gracias.